Y ya llegamos, ¿qué tal mis bros? ¿Todo bien? Yo soy Drey de Reptil, el Rey Iguana, y en este video les traigo una dosis de nostalgia. ¡Anaconda! La historia comenzó en lo profundo del Amazonas. La leyenda decía que esas aguas tenían como espíritu protector a un monstruo antiguo, terrorífico, despiadado. A lo largo de los años obtuvo muchos nombres. Por ejemplo, en mi tierra lo conocemos como Yakumama, la madre del agua. Ninguna presa o cazador que osaba entrar en sus dominios salía con vida. Aquel hombre en aquel ocaso no fue la excepción. Terry Flores era una documentalista que buscaba una gran historia. Actualmente y hacía en el Ecuador junto a su equipo de trabajo. De verdadcito se los presentaría a cada uno, pero ¿pa' qué? Lo importante era que su objetivo era recorrer el río Amazonas para dar con los Shirishamas, una tribu indígena particular que vivía selva adentro. Una vez hechos los preparativos, el equipo se marchó y a su lancha le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió pihuichos. Más tarde, durante una lluvia torrencial, escucharon gritos en el viento. ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Me quedé varado! Tras ponerlo a salvo, supieron su nombre. Paul Saron, un hábil cazador de serpientes. Parecía buena onda, borrachín y con buenas intenciones. Pero el guía que los acompañaba de acento brasilero con aspecto americano sabía algo. ¡Sospechoso! En cuanto este escuchó por qué estaban allí, mencionó sobre los Shirishamas. El pueblo de la niebla. ¿Acaso ha oído de ellos? Los he visto. Algunos se alegraron, ya que sería más fácil hacer su trabajo. No obstante, otros dejaron ver su desconfianza. En fin. Conforme se adentraban, muchos sonidos selváticos se apreciaron. Desde el canto de la yaimama hasta el silbido del tunche. Obviamente también hubo tiempo para el amor. Perry y el antropólogo Steven declararon sus sentimientos bajo la luz de la luna. No eran conscientes, pero el monstruo ya los vigilaba. Muy de cerca. A la mañana siguiente divisaron mucha neblina y un tótem particular los puso alerta. Ya estamos cerca, dijo el cazador indicando el camino a seguir. El antropólogo por su parte lo contradijo diciendo que si deseaban encontrar dicha tribu, debían ir hacia la dirección contraria. Patrao, ¿para qué la ayu quiere que siga? Por la izquierda. La reacción de Paul fue inesperada. Como quieran, yo me bajo en la siguiente aldea. Muy sospechoso. Por la noche, mientras algunos descansaban, una parejita se escapó por un instante para liberar su anaco... Digo, para despejarse. El peligro seguía alrededor. Sus gritos despertaron a todos. De pronto, Saron salió del monte y... Falsa alarma, la parejita estaba bien. No fue la Yakumama, sino solo un sajino. Los problemas de verdad comenzaron recién el siguiente día. Durante una reparación de la lancha, Steven fue picado en la garganta por una avispa dentro de su regulador de buceo. Aunque, ¿cómo chucha llegó ese insecto ahí? Demasiado sospechoso. Si bien los conocimientos de Paul salvaron la vida del antropólogo, también le dieron el poder absoluto de navegación. Solo él conocía la forma de llegar a la aldea más cercana. Ahora hay que llevar al profesor Cale a un hospital. Esa es la ruta que nos sugirió ayer. Pronto Terry y el resto distinguieron detalles para no continuar por ese camino. ¿Les da miedo, Dee? Para mí también esto es nuevo. Respondió el cazador comiendo su zapote. No se preocupen, ñañitos, tengo una solución. Añadió. ¿Cuál era esa solución? Se preguntarán, estimados huambrillos y huambrillas. Pues... Sin embargo, esto provocó literalmente una lluvia de serpientes. Al parecer, dicha barrera también se había convertido en un nido. Y vaya que jodían las desgraciadas. Adiós, preciosa. Poco a poco, el cazador estaba consiguiendo su objetivo. Claro que ellos también presentían algo. La cara de Sarón les decía todo. En los próximos días se encontraron la lancha del principio. Eso solo podría significar... ¡Be-li-go! ¿Hay alguien? Rápidamente el cazador pidió la ayuda del guía de acento brasilero con aspecto americano para ir en busca de suministros. En efecto, ellos se conocían desde antes. A esta tarea se sumó el camarógrafo, Danny Rich. La nave estaba hecha trizas por el ataque del monstruo, quien dicho de paso ya los tenía en su radar. Mientras regresaban, cobró su primera víctima. El guía de acento brasilero con aspecto americano gritó desesperado. Afortunadamente, Rich consiguió escapar. En aquel momento, Paul Sarón reveló al grupo sus verdaderas intenciones. Dicen que en las aguas del río Amazonas hay una anacunda. Ya todos tienen cuidado. Yo quiero atraparla, seré rico. Todos entraron en pánico. Tenemos que largarnos de aquí. ¡Cálmate, Westridge! ¡Esto es estúpido! Se negaban a creer que el guía de acento brasilero con aspecto americano había muerto. Pregunta Ram no que se me acaba de ocurrir. En mi queridísima selva peruana hay dos leyendas de enormes serpientes. La primera es la Yakumama. La otra es la Sachamama. Una de agua, otra de tierra. Me gustaría saber si en su país existen mitos o leyendas sobre criaturas similares. Coméntelo por favor, así aprendemos juntos. Dicho esto... ¡Corre, película! De forma inesperada, aunque por el amor al dinero, el rubio con la nariz torcida estuvo a favor de Sarón. Paul ha estado aquí. Y si lo ayudamos a atrapar a la serpiente, él nos ayudará a salir de aquí vivos. ¡Qué hombre visionario ese cojudo! Luego de dejar su liderazgo en claro... El cazador buscó una carnada y dio las indicaciones para comenzar la misión. Al caer la noche apareció la... ¡Anaconda! La fuerza de la serpiente era abrumadora, no pudieron contenerla. La situación se salió de control en un parpadeo y pese a que Sarón acertó un disparo para dominarla, la Yakumama se zampó su cena. ¡No, Javi! Descansa en paz, amén, y nomini patria, filia et spiritus santi. ¿Qué tal concha? Tras esto volvió a resaltar quién estaba al mando. ¿Pienso que puedo tirarte al río? ¿Te parece mejor? El equipo supo entonces que el peligro, además de estar en el agua, también estaba a bordo. Por lo que enseguida elaboraron un plan. Terry Flores, alias J-Lo, lo distrajo seduciéndolo. Y sus compañeros hicieron el resto. ¡Yo no soy estúpido! ¿Yo qué te dije? Que esto tiene poderes en hoy. A todo esto, el mambalque de cazador confesó haber sido el responsable de la picadura de Steven. Pronto el sonido de una cascada dio mal indicio. Pues según las palabras de Sarón, era la caza del monstruo. Yendo de mal en peor, debido a un problema grave con el terreno, ellos se vieron obligados a sortear el peligro. La anaconda estaba muy cerca. Recuerden lo que dice la canción. Dos de ellos consiguieron evadir el ataque. El narrador, por lo contrario, no pudo hacerlo. Por desgracia, el asunto no acabó ahí, no, no, no. Sarón, quien previamente consiguió deshacerse de la novia del rubio y apoderarse de un arma, arremetió sin dudar. En medio de este caos, Terry fue capaz de liberar a su amigo volando los sesos de la bestia. Por otro lado, la intervención de Steven resultó vital para ganar una ventaja contra Sarón y echarlo al río. No pasó mucho hasta que divisaron un muelle en ruinas. Ah, el de ancho, pero puede haber algo de combustible, vayamos a investigar, comentó Richie, creo. Sin embargo, el grupo cayó directo en una trampa, la cual a su vez era una madriguera. El cazador los había estado esperando solo para usarlos como carnada. En cuanto el monstruo apareció, fue enseguida hacia ellos. Aunque al final eso de nada sirvió. El poder y la furia de la Yakumama sobrepasaron la astucia de Sarón, y fue él quien se convirtió en el desayuno. No obstante, la gran serpiente continúa atacando y atacando, ya que Chucha no quería carne vieja, quería carne joven. Mediante trabajo en equipo, Terry y Rich confundieron al animal. Mientras ella llamaba su atención, el camarógrafo la inmovilizó, y seguido prendió los barriles de combustible para eliminarla. El fuego poco a poco consumió al monstruo del Amazonas. ¡No es cierto! ¡Ah, te creas, porque la anaconda seguía viva! Aunque unos cuantos hachazos más bastaron. Sencillo, ¿no? Entonemos la danza típica en son de victoria. Finalmente, la suerte sonrió al grupo porque podrían contar su historia. Fuera del peligro de la gran serpiente, la tribu de los Shimishamas se dejó ver. ¡Anaconda! Pero, ¿sabías que con tan solo 45 millones de dólares, la cinta recaudó 136.8 millones? De hecho, el rodaje se vio interrumpido porque varios integrantes tenían un miedo mortal a las serpientes. El largometraje figura entre las 100 películas malas más divertidas jamás realizadas según los premios RACI. En cuanto a la naturaleza de las anacondas, en la película se las ve cazando a plena luz del día y pasan del agua a tierra firme sin problema alguno. En la vida real, en cambio, son animales nocturnos y suelen estar la mayor parte de su vida en el agua. Son nadadores muy rápidos, eso sí. Sin embargo, no son tan efectivos en la tierra. Por otro lado, en la cinta atacan a los humanos pero no entre sí. En la vida real, estos animales hasta se comen entre ellos. Incluso las anacondas hembras, que son las más grandes, consumen a machos más pequeños. Dato extra. En una de las escenas, el animatrónico se sale completamente de control. Aunque al final, la escena y el material sí se utilizó. Sobre su doblaje en Latinoamérica, el proyecto contó con las voces de... Yolanda Vidal, Terry Flores. Pues no voy a dejarlo, si fueras tú no querrías que te dejaran. José Carlos Moreno, Danny Rich. Voy a tirarlos al maldito río ahora mismo. Y Arturo Casanova en el rol antagónico de Paul Saron. No se cazan anacondas sin cebo. Comentarios random de gente chévere. ¡Chévere! ¡Dios, qué hermoso canal! Sí, gracias. Al tercer relato le doy 10 calaveras. Me dio miedo y a vuelta. ¡Pobrecito! ¿Tu abuelita con mi abuelito todas las noches? ¡Canchis, canchis! ¡Cambio y fuera! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete! Por esto hay muchas cosas más. ¡Gracias a todos por su apoyo! ¡Oye! ¡Gracias!